Esta hipótesis, desde hoy se llama hipótesis ligada a la derecha israelí. Tenemos que trabajar para saber la verdad y aportamos un montón de datos, un montón de indicios muy fuertes. Señalamos de manera muy dura, no menos de 10 contradicciones muy potentes que tiene el expediente. Ojalá que el fiscal Nisman escuche e investigue esta hipótesis muy bien desarrollada, muy amplia, profunda que le trajimos para que sobre todo las víctimas de la AMIA y de la Embajada puedan encontrar lo que no tuvieron hasta ahora, que es justicia. Gracias. 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 Gracias.